Este es el podcast Café con Rosalía Arte, un podcast donde hablamos de educación. En este episodio me tomo un café con Juanjo Vergara, autor del libro Aprendo porque quiero. Pues estamos aquí en un nuevo Café con Rosalía Arte y nada, tengo un invitado que conocí, tuve la suerte de conocer hace varios años, estábamos hablando, no sé si hace 5 o 6 años, con Inspiratix y el premio de la asociación de Amancio Ortega, que me acuerdo que fue todo un comienzo y abrir una página nueva en mi mundo de conocer a gente nueva. Y bueno, tengo el placer de estar aquí hoy con Juanjo Vergara. ¿Qué tal, Juanjo? Hola, Rosa. Qué buena ocasión para podernos volver a ver, ¿verdad? Pues sí, porque desde que cenamos aquella noche con lo de los premios, nos vimos luego en Gran Canaria y te tuviste que ir, nos saludamos y poco más, no hemos coincidido más en persona. Sí que es verdad que a veces la gente nos ve en programas, ¿verdad? Y hoy están juntos y nos hemos tenido ocasión de tomar un café juntos. Así que, oye, qué buena ocasión para podernos saludar. Pues sí. Un abrazo. Y enhorabuena por este espacio que estás haciendo. Gracias. Fantástico. Sí, un formato cómodo, pero vamos a empezar antes, que estamos ya aquí hablando y nos hemos presentado al invitado. ¿Quién es Juanjo Vergara, para quien no te conozca? Pues mira, yo soy un profesor, no sé. Es decir, una persona que lleva dedicada a la enseñanza, pues muchos años, treinta y tantos años, y que he trabajado yo creo en casi todos los niveles educativos. He sido maestro, he sido profe de secundaria, he sido profe de adultos, he trabajado en centros penitenciarios, en psiquiátricos, y bueno, pues me ha gustado mucho curiosidad en educación. Y a partir de ahí, pues indagar en qué es lo que hace que las personas aprendamos y qué hace que las personas nos aburramos aprendiendo. Y entonces en este debate, pues he tenido ocasión de conocer a gentes maravillosas como tú, Rosa, y a otras gentes también maravillosas y amigas y amigos que nos recorren en este preguntarnos cosas, equivocarnos muchísimas veces. Y también alguna que otra, bueno, pues hacer alguna cosilla interesante que nos permite ir avanzando entre todas, ¿verdad? Ya ves. Centro penitenciario, no lo sabías, Juanjo. Pues tienes ahí para contarnos, ¿eh? Eso es una experiencia total, ¿eh? Sí, ya estuve ya. Sí, sí, a mí me parece un trabajo muy interesante y con unas gentes muy interesantes que tienen mucha vida y muchas experiencias en un contexto organizativo muy complicado, organizativamente, ¿no? Es decir, que genera ahí unas dinámicas emocionales muy complejas y con gentes además que tienen unas vidas muy interesantes y dentro del mundo de la educación de adultos a mí me parece fantástico. Y es, yo cuando hablo con profes de gentes de prisiones, ¿no? Y que trabajan en la educación ahí es como decir, madre mía, yo he aprendido mucho ahí y yo estoy muy agradecido a ese mundo y a esas gentes, ¿no? Es decir, sí, sí, sí. Ya ves, que no veas. Bueno, que voy a empezar con la pregunta del podcast, si no, no puede empezar, ¿no? ¿Qué es para ti la educación, Juanjo? Ya, es que eso es una pregunta. O sea, ¿cuántas horas tenemos? Ya, o sea, no, pues mira, ¿sabes qué es para mí la educación? Pues así, como en un titular, ¿no? ¿Por qué esto hay que decirlo así? Pues para mí, como la capacidad de provocar el interés por moverte. Yo para mí sería como una definición. Es decir, yo lo asocio mucho la educación en la parte, pues que nos toca, ¿no? De profes, ¿no? De ser capaz de provocar. ¿Y provocar qué? Pues provocar experiencias que puedan generar aprendizajes. O sea, lo que lleva a una idea ahí es que el aprendizaje se produce en la cabeza del que aprende, no en la cabeza del que enseña. Y entonces, pues eso es un cambio de paradigma que, bueno, es fantástico porque cada vez está más extendido y ahí andamos, ¿verdad? Muchísimas gentes como peleándonos con esto. Oye, yo creo que esto va por aquí. Y a lo mejor me equivoco, pero vamos a seguir hablando. Que creo que lo importante es provocar, ser capaz de provocar, provocar experiencias, experiencias de aprendizaje. Y esta mañana mismo estaba en clase, un segundo, ¿no? Porque no quiero alargarme, pero porque esto de los podcasts es muy... Hay que ser breve, pero decía a mis gentes, ¿no? A gentes que están formándose para educadores. Entonces, oye, ¿cuántos sabéis la fórmula del máximo común divisor? Y salía una persona. ¿Cuántos sabéis terminar la frase hasta el infinito y? Y todos en masa decían y más allá. Y más allá, claro. Entonces, dice, oye, ¿qué está pasando aquí para que algo que te enseñan durante 10, 20 años, todos los años, un montón de veces, y entran en exámenes, y es importante, no te lo aprendas hasta el infinito y más allá? Lo ves en una película y no se te olvida. Entonces, estamos pinchando hueso. Y entonces yo creo que la educación es ser capaces de conseguir no pinchar en hueso de lo que es importante para que una persona se adapte, pero no adapte alienante, sino adapte activamente al mundo en el que vive. Y ya está. Pues, vamos, amén. No hay más que decir, ¿eh? Pero sí me ha llamado la atención porque estabas hablando en sí de provocar a la gente, y tu primer libro que se hace muy famoso, bueno, no sé si fue el primero, pero creo que sí, es el de Aprendo porque quiero. Es una frase que además yo he dicho en mis formaciones, ¿no? Ejemplo de Juanjo, el Aprendo porque quiero, porque realmente uno aprende cuando tiene ganas, ¿no? O cuando se le provoca, ¿no? Que es lo que venías diciendo. Y la importancia de provocar eso en nuestro alumnado para que aprenda. Y como bien has dicho, que me ha llamado también la atención, yo eso también lo hablo, ¿no? Cuando doy formaciones, el tema de que la educación es cíclica. Es que los niños, yo hablo en mi caso de historia, han visto el Egipto en infantil, lo vuelven a ver en primaria, y yo luego en primero de eso vuelvo a repetir el antiguo Egipto, pero los niños parecen que le han pasado la maquinita del Men in Black, ¿no? Ese flashazo y se les ha olvidado todo, ¿no? ¿Qué hacemos mal? ¿Qué provoca que nuestros alumnos no recuerden lo que aprenden cuando lo han visto 7.000 veces, ¿no? Bueno, ¿qué hacen otros mal? No, bueno, ¿mal o mal o qué tenemos que conseguir, ¿no? Para hacer que nuestro alumnado aprenda para que recuerde, ¿no? O para la vida, ¿no? Yo no sé. Yo con mucho miedo, ¿eh? Porque yo creo que hay más de reflexiones, pero la mía es hablarles de ellos. O sea, es necesario conectar los contenidos con las vidas, con las personas. Para mí hay dos preguntas. Una es, ¿por qué es importante que yo trabaje esto? Y de ahí salen los objetivos educativos, la calificación, todo eso está muy bien y es importante. Pero yo creo que hay que hacerse una segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué dice el contenido de mi alumno? Es decir, ¿dónde? Pero esto no es teoría. ¿Dónde lo puede ver en su día a día? ¿Qué hace con ello? ¿Su familia dónde lo tiene? Entonces, en la medida que el contenido que yo trabajo está en su vida, el alumno no lo olvida. En la medida en que el contenido es una cosa que va a pasarle, como decimos, decía don Francisco, que es mi profe preferido, el del bigotito y que le odio a muerte. Es decir, ¿esto te va a servir para el futuro? Y dice, bueno, pues entonces ya lo aprenderé en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es, ¿dónde está en la vida? Es decir, ¿qué dice el contenido de mi alumno y no mi alumno del contenido? Hombre, la importancia de contextualizar, perdona, ¿no? El contextualizar, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es decir, no solo contextualizar, sino de decir, mira, un contenido o habla de nuestros alumnos y de sus vidas y de su realidad y su contexto y de tal, o está de más, está de más. Y si es un contenido que lo van a vivir o lo van a habitar dentro de cinco años, pues tratémoslo dentro de cinco años, pero no tiene sentido. Entonces yo creo que hay que curar contenidos, hay que cuestionar, y bueno, hay que curar contenidos, pero también hay que ser capaces de pensar que muchos de los contenidos que estamos trabajando sí tienen que ver con la vida de los alumnos. Lo que pasa es que parece que estamos en este mundo como académico, aburrido, y los chavales te preguntan, y esto entra para el examen, y tú dices, ¿qué me estás contando? Esta mañana me preguntaban por los porcentajes, y yo digo, yo no soy profe de matemáticas, ¿qué me estás hablando? Dicen, no, los porcentajes de la nota. Digo, ah, ya. Digo, bueno, pues mira, los porcentajes de la nota son que nos vamos a juntar unos días antes de la evaluación, tú haces tu evaluación, yo hago la mía, vemos todo lo que has hecho a lo largo del año, y tomamos una decisión, oye, y ya, y sí, y yo no renuncio a tener que, a la responsabilidad de calificar, pero, hombre, calificar desde triangular a gente, y de, no sé, de empoderar un poquito a la gente que aprende, qué rollo, ¿no? Pero sí, yo, es verdad, cuando un alumno te está preguntando qué tengo que sacar en el siguiente examen para aprobar tu materia, te está demostrando que el aprendizaje poco interesa, más bien quiere esos porcentajes o esos cálculos, ¿no?, para ver si pasa y aprueba, pero en sí el aprendizaje no le está dando importancia, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, no tiene sentido, no tiene sentido, o sea, hay que decirte, nos movemos en unos parámetros que, ojo, tampoco tienen la culpa ellos, ¿eh? Yo no le echo la culpa a los alumnos, es decir, los alumnos están metidos en una dinámica que son lógicas que llevan siglos y entonces, pues claro, lógicamente aprendes a vivir en ellas y sobrevivir en ellas, ¿no? Y es normal. Claro, cuando se encuentran con, oye, mira, es que lo que tú digas vale tanto como lo que diga yo o menos y entonces ahora vamos a sentarnos a hablar y si no tenemos, no estamos de acuerdo, pues vamos a volver a sacar encima de la mesa el trabajo de turno o la reflexión de turno o tal, o sobre este concepto, ¿tú crees que deberías de sacarte tal calificación y yo creo que otra, oye, pues vamos a hablar sobre ella y a lo mejor, pues es verdad, es que tú tienes un nivel de conceptualización que yo pensaba que no, pues y tengo que callarme, ¿no? Y decir, oye, pues, o sea, que yo creo que es más fácil calificar de lo que se supone siempre y cuando se vea que la calificación no es una especie de juicio en el que hay como dos niveles o dos castas en la de los calificadores y los calificados, sino más bien es una reflexión en torno a un aprendizaje en la que nos podemos sentar desde reconocernos en que, oye, mi responsabilidad es poner ese numerito y no renuncio a ello porque me pagan por eso, o sea, que vamos a, no nos dejemos de tonterías, de tonterías, pero desde saber que el que mejor sabe si ha aprendido una persona o no ha aprendido una persona es la persona que aprende y no los demás, ¿no? Y bueno, yo creo que no es tan difícil, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Rosa? Hombre, yo creo que sí, estuvimos además en el podcast hablando con Neus de evaluación, ¿no? Con Neus San Martín y hablábamos de todo esto, de la importancia y la base que se le ha dado a la calificación numérica y creo que tienes toda la razón, ¿no? Es importante porque no la podemos descartar, está ahí presente y la tenemos que hacer, pero tenemos que verificar cómo aprenden y hay muchas medidas para ello, ¿no? Aún continuando con este tema, que es verdad, es importancia el verificar cómo aprenden, ¿por qué? ¿Por qué el aprendizaje basado en proyectos? Que creo que los dos somos unos enamorados, Juanjo, del aprendizaje basado en proyectos, el ABP, la importancia de trabajar de esta forma en clases, hay profes que le echa para atrás, ¿por qué también ese miedo, no? A veces a aplicar esta forma de, esta metodología en el aula, ¿no? ¿Por qué te decidiste por implementarla en tus clases? Yo pensé, pues porque es que claro, o sea, bueno, te cuento en lo personal y si quieres te cuento también en el por qué, ¿no? Y como breve, en lo personal es porque yo vengo de la educación de adultos, de la educación no formal, he trabajado en los años 80, 90, estuve trabajando mucho en el marco de educación de adultos y a mí, pues hay como autores como Freire, como gentes así, que tenían muy claro que la educación tiene una, es una opción política y cuando digo política, a mí me gusta diferenciar entre la política y lo político, entonces yo hablo más de lo político, ¿no? Es decir, lo político como algo es el habitar en la realidad y la política, bueno, pues como opción ideológica, en esa me da más igual, pero hombre, como comprometerte con lo que tienes delante y ser capaz de mirarlo, ¿no? Y la educación como esa herramienta que sirve para invitar a mirar. Y entonces desde ahí digo, bueno, pues es que el modelo de enseñanza tecnocrática que entonces en los 70, 80 se llevaba tanto, ¿no? Estábamos en la época de la tecnocracia, ¿no? De, ah, es que los objetivos operativos, ¿no? Entonces salta, pero ¿cuántos centímetros, milímetros? ¿Cuánto suda? O sea, hay que hacer un rollo patatero. Decía, pues esto no va bien, esto no va bien, esto no tiene mucho que ver con lo que yo entiendo por educación. Y había otras gentes que decían, oye, hay una tendencia más sociocrítica, más comprometida con la comunidad, más comprometida con la idea de mundo que yo quiero, que tiene que ver con esto y que exige una forma de hacer distinta. La forma de hacer tiene que ver con esto del aprendizaje basado en proyectos. Se llama ahora, bueno, o se llamó, ¿no? En el 18, cuando aquí no tiene mucho que ver el aprendizaje basado en proyectos que defendía aquel práctico en el que a mí me gusta hoy en día, o el que yo creo, yo creo que si este hombre viviera hoy en día, cien años después, pues pensaría él aprendizaje basado en proyectos de otra manera, ¿no? Es decir, y entonces yo creo que aprender tiene que ser una aventura como clave, es decir, tiene que tener una estructura narrativa. Esa estructura narrativa se puede definir y hay algunos momentos clave que se pueden decidir cuáles son, que toda aventura nace con un quitar el espacio de confort a una persona y a partir de ahí invitarle a que se mueva y a que haga algo en relación a un desafío, pues un problema, pues un proyecto, pues una realidad nueva puede ser una mirada distinta, es decir, hay muchas posibilidades, a mí esto de los la diferencia entre proyectos, retos, problemas, no sé, todo esto me da igual, no, 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 no me gusta mucho, a mí lo que me gusta es decir, yo lo que quiero es quitar a alguien del suelo debajo de los pies, que se meta en algo y a partir de ahí acompañarle e investigar, trabajar y trabajar un montón de contenidos que tienen que ver con nuestras materias, materias y eso es, y luego llevar a algo y si ese algo además es algo que tiene que ver comprometido con los valores comunitarios, hombre, pues mejor, es lo que a mí me mueve, bueno, eso ya cada uno llega hasta donde llega, ¿no? pero comunitarios hablas por aprendizaje y servicio, no te he entendido ahí Sí, bueno, yo, es que a mí el aprendizaje y servicio, hay un aprendizaje y servicio que me gusta y un aprendizaje y servicio que no me gusta, es decir, a mí hay un aprendizaje y servicio que tiene que ver con comprometerte con la comunidad y generar una acción comprometida con tu aprendizaje y generar una acción comprometida con tu aprendizaje, ese sí me gusta y otro que tiene que ver con, ay, pobrecitos, los inmigrantes, vamos a darles un árbol de Navidad con flores para que decir, bueno, pues sí, están haciendo un servicio, a mí ese servicio no me llama especialmente la atención Entonces, yo lo que creo que es importante es trabajar desde un concepto amplio de educamos comprometidos con que la educación es una mirada, es la herramienta que nos permite mirar la realidad de una determinada manera y actuar sobre ella y actuar en relación a una posición ética y esa posición ética tiene que ver básicamente con la justicia social, es decir, con ser capaz de mirar a las distintas identidades respetuosamente de ser capaz de ser capaz de indignarnos con que haya una redistribución de la riqueza de los recursos de una determinada manera o mirar con la visión de que es inaceptable pensar que unas personas puedan decidir, la democracia puedan decidir sobre su futuro y otros no y entonces sobre esos tres ámbitos yo creo que hay una cantidad de trabajo fantástico y las acciones, para mí las acciones digamos finales, los productos finales tienen que estar ahí, es decir, me da igual que trabajen sobre energía, sobre fotosíntesis, sobre medio ambiente, sobre sus familias o sobre lo que sea, es decir, o sobre la historia pero que les hagan reflexionar y actuar sobre una de estas realidades Hombre, qué importante la reflexión, que el alumnado, yo digo siempre que uno no aprende hasta que no reflexiona sobre lo que aprende, es importante también esa parte en el aprendizaje basado en proyectos Sí, yo creo que el aprendizaje basado en proyectos lo que invita sobre todo es a generar una mirada, no sé si compartimos esa idea, es decir, yo creo que sí y en la medida en que somos capaces de generar una nueva mirada pues es fácil que bien acompañados y acompañados es facilitados, apoyados, joven, porque estamos hablando de alumnos de todo tipo, de edades y de procedencias y de lugares y de gentes pues que sean capaces de oye, pues yo me siento apoyados por Rosa, me siento apoyados por Juanjo, me siento apoyados por Pedro y entonces pues como nos sentimos apoyados pues somos capaces de salir al barrio y hacer esto o de invitar a no sé quién a que nos haga una actividad o de hacer una fiesta que relaciona esto o de hacer un super mural que, es decir, hacer una acción comprometida con nuestro proceso de aprendizaje es aprender por el sentido común Aprender por el sentido común, esa es buena, ¿eh? Pero es, ¿no? Sí, sí, es así, vaya Pero, ¿y la importancia de las familias? Por ejemplo, yo que estoy en secundaria es muy complicado y las familias se implican en primaria, ¿verdad? Pero luego en secundaria como que se apartan y es mucho más complicado en los institutos ¿Cómo abordar esto, no? La importancia de las familias para trabajar de esta forma y lo potente que puede ser en un centro educativo, ¿verdad? Ya, yo lo que creo es que a mí me sale la reflexión de que las familias se apartan en la medida en que les presentas un concepto de educación en el cual los alumnos triunfan o fracasan Y desde ahí, pues claro, la familia al final es simplemente una familia, la que tienes a su pequeño o pequeña hija y que, oye, yo quiero que triunfe, no que fracase Pero si consiguiéramos cambiar el concepto y decir, no, no, si es que el centro educativo no se trata de que triunfe, no fracaso, si es que triunfar, no triunfar siempre Ahora lo que se trata es de que todos trabajemos juntos para algo, ¿no? Y entonces, eso, en los centros que se consigue, de repente las familias empiezan a entrar, empiezan a trabajar, colaborar, los profes aprenden, porque claro, tú eres profe, pero que no eres médico cirujano Entonces llega el médico cirujano con un vídeo de un vídeo, no sé qué, y de repente aquella clase se convierte en una especie de cosa magistral O quien dice eso dice cualquier cosa, ¿no? Oye, es que tengo un padre o una madre que es que resulta que es una superinformática Y entonces te hace un no sé qué, y entonces tú dices, madre mía, pero si yo esto del croma no tenía ni idea cómo era Y entonces, o sea, aquí quiero decirte que yo creo que incorporar, y quien dice eso dice no solamente la familia, dice la comunidad Las asociaciones, entidades de barrio, yo qué sé, gente, esta mañana estaba en clase y había un amigo, un buen amigo que hablaba a mis alumnos y les hablaba de decir, mira, yo a mí déjame en paz No puedes, no es normal que haya casas vacías y haya gentes que estén durmiendo en la calle No sé cómo se arregla, pero esto no es normal, y claro, los alumnos hacían así, decían, oye, pues Y yo pensaba, qué gran provocación está haciendo este tipo, ¿no? Y qué pasará cuando estos lo lleven a su casa y lo hablen con sus familias Ya ve Qué interesante debate, ¿no? Porque claro, las familias dirán, sí, pero yo estoy pagando hipoteca Y el otro dirá, ya, pero ni hipoteca ni hipoteco Dirán, pero yo lo que quiero es, ¿por qué? O sea, se pueden generar unas sinergias muy interesantes, ¿no? Pero hay que cambiar un poco el concepto, la educación tiene que ser de otra manera, ¿no? Pues sí, de otra manera, y la situación actual también complicada, ¿verdad, Juanjo? Yo creo que también el tema emocional, todo lo que estamos viviendo ahora mismo Cómo afrontarlo y también cómo lo estás viendo tú desde tu perspectiva en tu realidad, ¿no? Porque también tenemos los docentes, a pesar de estar en diferentes barcos Estamos todos en la misma tormenta, ¿no? Pero estamos aquí en la misma y cada uno con nuestra historia Cómo van las emociones, cómo va a abordar todo este tema ahora mismo con lo que estamos viviendo Te refieres al mundo mascarilla, supongo Sí, el mundo mascarilla El mundo mascarilla es un asco Mira, yo, pues mira, yo te cuento O sea, yo cuento mi, claro, y seguro que sobre esto Lo bonito es que podemos contar cada uno nuestra peliculeta Ah, eso voy Ya, bueno, mira, la mía tengo algunas así como datos Estuve trabajando con gente así como de Chile y gente así Y me decían Jo, Juanjo, pero es que yo mis alumnos no puedo ni comunicar con ellos Porque no tienen conectividad a internet Entonces ya, desde ahí de repente empiezas a hacer una lectura de Jo, esto del internet no está siendo la salvación Está siendo la salvación solamente para una parte del planeta Claro Menos de la mitad Y es que en Latinoamérica también se ha dado el caso Que como no tienen un sistema sanitario potente Directamente lo que han hecho es que todo el mundo las clases online Lo he vivido, he tenido contactos también de formaciones Y claro, directamente han mandado a los niños a casa Con esta problemática que estás comentando Porque ha puesto en evidencia que hay una brecha digital, claro que sí Ya, ya, el problema es que claro, cuando llega el niño a casa No tiene internet Entonces de repente, yo recuerdo Profes, no uno ni dos Que me decían Jo, Juanjo, es que estamos confinados Digo, bueno Dice, y es que mis alumnos no pueden conectar conmigo a través de internet Digo, ya Digo, bueno, pues milagrosa San Bancráfico O sea, quiero decirte Lo que no se puede, no se puede Si no puedes traer al niño físicamente Y además no puedes conectar a través de internet Es que no hay nada que hacer O sea, yo no tengo solución para eso ¿Qué vamos a hacer? Es decir, pero lo que sí que está O lo que sí tenemos algo que hacer es demandar Que esto no puede ser Y que esta realidad pandémica no está atacando igual Mira, nosotros veníamos de India Porque así como que somos muy viajerillos Y veníamos con un grupo de veintitantos chavales Bueno, futuros educadores Yo llamo chavales Pero es que yo llamo chavales a todo el mundo Perdonadme Entonces ya llega un momento Pero entonces digo Oye, veníamos con estas gentes Que son educadores Y educadoras de pro Y habíamos estado trabajando Pues con latrilleras Con gente, con chavales Y no sé qué tal y qué cual Y había dos casos de COVID Estoy hablando de febrero del 19 Nos metieron en casa La gente empezó a aplaudir a las ocho de la mañana Y ahora mismo estamos viendo Que las cifras de India son más terribles Hace un mes estaban diciendo No, India está muy bien Porque han hecho inmunidad de rebaño O sea, esto es un lío A mí dejadme en paz Lo que está muy claro es que India Yo sí recuerdo pasear por India Por Delhi Y la gente dormía en la calle Pero cuando digo en la calle No digo en una esquina de la calle Digo en medio de la acera de la calle Esa gente no está censada No sabemos cuántas gentes Están contaminadas en pueblos así Y además Estar contaminado o no En un sitio en el que se pasa hambre No es el debate El debate es comer o no comer Y luego ya el virus Entonces Y eso está sucediendo A lo mejor más de la mitad del planeta Y nosotros estamos peleándonos Con que si nos hace trombos Una vacuna u otra Y tal Que no digo yo que no Que no tengo ni idea Porque yo soy solo profe Pobre de mí Pero La película no va por ahí O sea, hay que decirte Que ese es un tema Y luego con la que está cayendo Dentro de nuestra burbujita feliz ¿No? Sí Que es un poco la pregunta Que tú hacías De nuestro barco Claro De nuestra burbujita De que tal y que cual Pues que está pasando Pues yo no sé Yo cuento lo que me está pasando A mí A mí me gusta Llego Y según llego El primer día de clase Digo Chicos La semana que viene Nos vamos a un cole A un barrio Pues que está pasándolo fastidiado De mi ciudad Y vamos a intervenir Y hacemos talleres Y juegos Y no sé qué Y luego nos vamos a Málaga O nos vamos a Valencia O nos vamos a Salamanca O nos vamos a Marruecos O nos vamos a la India Y tal Y estamos viajando Haciendo, haciendo, haciendo Haciendo, haciendo Todo el rato Y ahora de repente Me he encontrado Con que tengo Un grupo burbuja Que no se pueden acercar Que no se pueden tocar Que vamos a un cole Y tienen que estar con los niños así ¿Les puedo dar chuches? Chico, espera No lo sé Vamos a preguntar Al profe de turno Y dice Mira A ver si acabamos con este lío Porque es que todo esto Esto no Esto es un rollo Y luego están Las Me encuentro con Lecturas A doble de tuerca ¿No? Con Con empresas Tecnológicas Que lo que están diciendo es No, la tecnología No salva La tecnología No es neutra Y la tecnología Es muy poco neutra Y está marcando Tal Y estamos hablando De Trump De las fake news Estamos hablando ¿Qué me estás contando? Ayuda Pero hay que hacer Un buen uso de ella Y hay que educarla Y hay mucho 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 Por hacer Bueno Yo creo que educar En las tecnologías Tiene que ver Con apagar los ordenadores Y no vamos a hablar De ordenadores Vamos a hablar De pensamiento crítico Pensamiento creativo Y tal y que cual Y luego ya Encenderemos Pero la gente Cuando O sea Los CETIF CAP Todos los organismos De formación De los centros Lo que hablan Terminan Hablando es de Vamos a enseñar A utilizar No sé qué aplicación ¿Qué me estás contando? Pero si los proyectos De inteligencia artificial Mundialmente Lo que están Es centrados En la personalización Del aprendizaje En base A la captación De big data Obtenidos Del alumnado Pero si Bueno Si Muy bien ¿Para qué? Para que consigan Obtener los resultados Que yo espero O sea Estamos volviendo A conceptos de enseñanza De hace 20 años Es decir Lo que yo espero Cómo hacemos Para conseguirlo mejor En los alumnos En base a proyectos De investigar De inteligencia artificial Dejate de rollos El asunto no es esto El asunto es que el alumno Diga Mira vete a la porra Y yo tengo Una capacidad De pensamiento crítico Y creativo suficiente Como para poderme enfrentar A un mundo híbrido Y ya está Apaguemos los cacharros Y desarrollemos El pensamiento ¿No? Sí Yo siempre digo Cuando me llaman De formación Y sabes que yo uso Mucho las TIC Lo que yo me encuentro Mucho Explica la aplicación Hay que explicar La forma de trabajo Para entender Por qué se usa La herramienta El fin no es la herramienta El fin es Lo humano La persona Y otra cosa Es que tenemos Un medio Que nos ayuda A trabajar De una forma diferente O que nos ayuda Lo que tú dices Pensamientos críticos Saber buscar información Tener a un alumnado Preparado para Para lo que tenemos Ahora delante Pero no el fin Es saber dónde Hay que hacer clic Para terminar Haciendo lo mismo Para subrayar un PDF Pues me quedo Con el libro No sé si me explico Para eso no se usa Un dispositivo ¿No? Sí Pues estoy muy de acuerdo Es que quiero decirte Que yo estoy muy cansado De los planes De formación Que están A mí Déjame De A mí ¿Cómo empoderamos A los chavales En un mundo tecnológico? Y no un mundo tecnológico Sino un mundo híbrido ¿No? En el que Lo tecnológico Y lo no tecnológico Están unidos ¿Cómo los empoderamos? Y eso no tiene que ver Con saber utilizar Una aplicación Y te miras Los planes de formación De todas las comunidades Autónomas Y de todo Y lo único que Aprender con Pintarés Aprender con Canva Aprender Déjame en paz Aprender A pensar Aprender A buscar Soluciones Creativas A un problema Yo que sé Aprender a intervenir Aprender a actuar ¿No? Y luego Pues con la Con la tecnología Pues claro Con la tecnología Con el vecino Con todos Sea eso O también Civismo Que también Se está perdiendo El tener ciudadanos Preparados Para un buen comportamiento También Que eso también Lo estamos viendo Se pierden los nervios Y la situación Hace que también La gente Esté crispada ¿No? Bueno yo creo Que sí que es verdad Mira yo esta mañana Teníamos un espacio De reflexión Muy bonito Te hubiera encantado Rosa Y hablábamos De una cosa de esta Es decir ¿Cómo? Porque preguntaba Una alumna Cuando hablo de alumnas Estoy hablando De gentes así Mayorzicas De 18 20 tantos años Y decía Es que solo hablamos Ahora mismo De mascarillas ¿No? De la COVID Y tal Y decía La persona A la que Invitaba a mis clases ¿No? Una amiga Decía Jo es que Mientras que estamos Hablando de esas cosas No hablamos de otras Y todo esto Está generando Un pensamiento único Y entonces Al final Nos está alterando Los nervios Y nos está dejando A todos Destrozados Afectivamente Socialmente Porque el único Tema es este Pero hay otros temas ¿Por qué Tenemos la COVID? ¿Por qué Nos relacionamos así? ¿Por qué Las empresas Farmacéuticas O sea Si tenemos una emergencia Pues si hay una emergencia Mundial Porque hay unas empresas Que se están enriqueciendo De esto O sea Hay preguntas Que están en la cabeza De todo el mundo Y que habría que empezar A formular Decir Mira A mí dejarme de tonterías Entonces Genera una especie De destrucción De la cabeza De la gente Que nos hace Estar todos Crispados Y malhumorados Y enfadados Y ya estoy harto De la mascarilla Y me pica Y otro verano Y el calor Que está haciendo ahora Otra vez Con la mascarilla Y es que es normal Y tal Bueno Deberíamos de estar diciendo Bueno Que no digo yo Que no haya que llevar mascarillas Que yo no soy Ningún emocionista Todo lo contrario No, no, no Que nadie se me entienda Pero todo lo contrario Fíjate Si yo he pasado este rollo Y lo he pasado fatal O sea que No, no, no Pero A ver El debate importante No es ese El debate importante es Esto habría sido Una ocasión maravillosa Para generar un cambio De modelo de desarrollo Y cooperar entre países Y cooperar entre países También ¿Verdad? Y entre personas Y mirar Hay gente que está diciendo Oye yo me voy a Entornos más rurales Porque las urbes Estas son Un rollo Y yo Bueno pues ¿Y cómo se genera esto? ¿No? Y frente a esto Pues lo único que se ha dicho El único debate es Esto está generando Un gran paro Pero claro Es que O una de dos O generamos un modelo De desarrollo distinto O el modelo de desarrollo actual Sin conectividad Sin transporte Sin no sé qué Tal y que cual Con un monstruo Que se queda torcido En medio de Del canal de Suez Y entonces Hace que todo el mundo Tenga que dar la vuelta Un montón de mercancías ¿No? En fin Es una especie De locura ¿No? Entonces Pues claro Pues estamos todos De los nervios Yo el primero Yo no sé tú Pero yo el primero Y de hecho Me tuve que cortar De ver noticias Y demás Porque ya era como Un poco obsesivo Era de todos los días Leer y buscar Y sí, sí Tuve que cortar un poco Porque era como No, no Esto me está afectando A mí hasta en el ánimo Sí, sí Estoy de acuerdo Con lo que comentas Es así Y me ha llamado la atención Que ya lo has dicho Hace un rato El tema de la India ¿No? Donde nosotros tenemos Un debate Donde el otro El día a día Es comer ¿No? Yo no he tenido La suerte De estar allí Pero tiene que ser Un impacto brutal ¿No? Y analizas muy bien Porque como has estado allí Pues dices Es que Hay prioridades Y prioridades Y ahora aquí El debate es otro Y yo mismo Esta mañana Lo mismo Había salido Y estaba un hombre mayor Al teléfono Con el altavoz puesto Y le estaban llamando Para ponerse la vacuna Y el hombre estaba diciendo Que no Que no se la ponía Que él había leído mucho Que no Que él no se la ponía Y digo Hay que ver también Quizás esa desinformación O ese miedo Lo que tú dices Face news O ahora esto El trombo Ha llevado a esta situación De crispación ¿No? Así que Es triste Pero es lo que tú dices Tendríamos que haber aprovechado Este momento Para cooperar más Y ver que estamos aquí Uno a los otros Y está poniendo en evidencia Países ricos Pobres Y sí Totalmente de acuerdo A mí me llevaba Una noticia Pues la noticia Esta de Extremadura Uy va La noticia de Extremadura Que de repente dicen Oye Que queremos hacer Una mina de litio Porque es que resulta Que es que va a generar Pilas maravillosas Para los coches Digo Pero me estás contando Y entonces Claro dicen Los de Extremadura Hombre Si es que somos Patrimonio de la humanidad ¿Cómo no vas a destrozar La ciudad Porque pongas A 800 metros Y tienen ahí un debate Y dicen Pero bueno Si esto es lo mismo Que lo que estaba pasando Con el Coltán En Centro África Que ha generado guerras Se ha generado líos Digo Pero que me está Y entonces El modelo de desarrollo Verde Que están llamando ahora Es un modelo de desarrollo Que lo que consiste Es en destrozar Las vidas de las personas Hombre Habrá otro Evidentemente Habrá que ir buscando Otros modelos de desarrollo Y otros modelos de desarrollo Que tendrán que ver con Y en la base de eso Yo creo que estamos Los que estamos ahí Pues sobre la base de eso Es conseguir que la gente Sea capaz de parar Y mirar Oye Me voy a parar Voy a ser capaz De mirar esto Y yo Tener mi juicio Me da igual Que sea de un lado O de otro Pero por lo menos Que sea un juicio propio Un juicio reflexivo Pensamiento crítico Pues desarrollemos Pensamiento crítico Y luego a partir de ahí Que cada uno Piense lo que quiera Nos sentamos todos juntos Empezamos a pensar Y a ver qué manera Queremos crecer Pero lo que no tiene sentido Es lo que estaba pasando En el Coltán En Centro África Ahora lo llevamos a Extremadura Y pasa mañana A no sé dónde Y a eso lo llamamos ¿Qué pasa? Que pintamos de verde Destrozar el Cáceres Y entonces de repente Ya es verde Pues vamos a ir a verde Pero eso Eso va a ser un destrozo En fin No sé A lo mejor Y yo creo que Sobre la base de eso Lo que hay es Que hacer educación 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 Y educación es Habilidades De pensamiento crítico Pensamiento creativo Y pensamiento ejecutivo Y empoderarse Y dejarse de De pensar Que la educación Es solamente transmitir Pues totalmente Ha sacado la conclusión De todo este tema Que se lo ha desviado Pero la ha llevado Al terreno Pues sí Juanjo Ya llevamos aquí Un rato Además está quedando Un podcast También filosófico Y de pensamiento Pero yo me llevo hoy De ti Que hay que tener Pensamiento crítico Y preparar a nuestro alumnado Para la vida Por así decir Para lo que sea Y tener un pensamiento crítico Y analizar lo que está sucediendo Porque llevamos ya también Un 2021 entretenido De sucesos y cosas Pero yo No quiero terminar este podcast Sin hablar de tus libros Tienes Como he dicho al principio Aprendo porque quiero Creo que sacaste otro Que es narrar el aprendizaje Y si tienes algo en camino Bueno Que es que estás preparando Nuevos proyectos Que trae por aquí Juanjo Bueno Yo creo que en los próximos meses Saldrá un librito Que está editado Por NARCEA Esta vez Sobre Creo que se llamará Algo así como Un aula Un proyecto Que habla un poco De la aprendizaje De los proyectos Pero intentando O el desafío Era decir Oye ¿Qué haces en los talleres Con docentes Para que funcione? Y vamos a intentar Que sea breve El desafío era Vamos a ver si lo conseguimos En cien hojillas Y espero No sé yo Cómo quedará la cosa Pues ya sabéis Que la edición Pero bueno En torno a eso Que sea una cosa breve Y práctica Y sí Yo ahora mismo En lo que estoy Es Rosa Yo creo que el aprendizaje Basado en proyectos Es interesante Pero no todos Los aprendizajes Basados en proyectos Me interesan Que es una opción personal Sí, claro Aquí para gusto los colores Para gusto colores Claro Esa es la idea Es decir A mí me interesan Los proyectos Que son capaces De cambiar las escuelas Y que intentan Buscar Generar una mirada En torno a Conceptos como Pues un poco La justicia social O el compromiso comunitario ¿No? Qué interesante Bueno A mí me parece Como Bueno Es una opción personal Respeto por supuesto Todas las demás Lo que pasa Que a mí me parece Dedicarle tiempo a esta Entonces yo cuando Tengo ocasión De trabajar en un proyecto Que dices Oye esto va a tener Una implementación En una comunidad En un colectivo En un barrio En un no sé qué Y otros que Bueno Se queda un poco En el tratamiento Interesante de los proyectos Pues digo Que guay todo Pero el primero Normalmente Pues oye Me arremango mucho más Y ahí andamos Entonces Bueno pues en eso En eso ando Estamos elaborando Bueno este librito Saldrá en breve Y bueno un poco A invitación de Pedro Pedro Luñuela Que es un buen amigo Y se ha dejado liar En Rioja Y está dirigiendo La consejería Y bueno Supongo que muy bien Porque él es una persona ética Y seguro que sí Y la gente de Narcea Que apuestan mucho Por la innovación Y luego hay otro Pequeño proyectito Que hay un grupo De lecturas Que algunos Estoy más de acuerdo En otras menos Y yo siempre digo Ojo pues Y qué pasa Que solo Te vas a implicar En lo que estás de acuerdo Pues en una cosa Estás más de acuerdo En otras estás de acuerdo Al 50 Y otros al 80 Y otros al 30 Pero entre todos Generamos un discurso Y que tiene que ver Con la educación Para la justicia social Y que estoy esperando Estamos trabajando en él Y que yo creo Que va a salir también Espero que antes De que termine el verano Y bueno Las metodologías El ABP Pues sí Seguro O sea hay que decir Las metodologías activas O la manera de trabajar En la comunidad Y con los alumnos Intentando despertar Ese tipo de pensamientos Que un poco Yo creo que estamos En el mismo interés ¿Verdad Rosa? Sí, sí Qué bueno Pues es muy interesante Todo lo que has comentado Y esperando ese libro Totalmente Ese libro Lo espero en estos días Bueno En estos meses Que saldrá Yo Para terminar Una pregunta Así personal ¿Dónde será Tu próximo destino? Cuando acabe Todo esto ¿Dónde irás? Que estamos todos Con ganas de viajar Y también Cuéntanos un destino Que hayas ido Ya Y que te haya impactado Que nos recomiendes El día de mañana Porque creo que todos Estamos fritos Por irnos de viaje Para ir ya haciendo Planes en el futuro Cuando podamos Ah De sitio Pero en plan De viaje De viaje De disfrutar Que te lleve Pues mira Uno de los destinos Más curiosos Que yo he tenido Fue hace Dos años Ya Claro Joder Esto de la pandemia Esto nos tiene matado Si ha pasado un año Volado Ha pasado Es un rollo Pues Me pareció Muy curioso Recorrerme Durante un mes Mes y pico China Toda la zona norte Digamos De lo que es La ruta de Seda Desde Urumquia Bueno Bajando de vez en cuando Un poco A la zona del Tíbet Y tal Pero sobre todo Recorrer Lo que es la La muralla Y tal Y encontrarme Con una cultura Tan distinta Tan duro Es un viaje duro Hombre Como el de la India No deben de ser Ningún viaje fácil De eso Tienes que estar preparado También mentalmente Para ir a esos destinos Claro Sí El tema de la India Siempre Pero bueno Eso era un viaje más Este otro que te hablo Es un viaje más de placer O sea Más de ir solo O solos Y luego Este otro De la India Es ir con educadores A trabajar con chavales De las latrilleras Y también es muy heavy O ahora mismo Estábamos cerrando Un viaje Para Marruecos Y llevo 10 o 12 años Haciendo un viaje Al Atlas Y Pues teníamos Una alegría Porque No sabemos Si nos podemos ir Ahora en octubre O nos vamos a tener Lo que dejar Para mayo O cuándo Lo vamos a poder hacer Porque estamos ahí Como liados Pero Pero ha habido Más de 70 y tantas Solicitudes Una barbaridad De gente No podemos llevar A todo Y ahora Como hacemos aquí Como nos organizamos Para poder Entonces yo creo Que ese es un destino Así como Como chulos Que son interesantes Y donde ir Pues a mi me parece Que Toledo Tiene que ser Una ciudad maravillosa Bueno La ciudad de la cultura Estoy en Madrid Estoy a 10 minutos A media hora No Quiero decirte Que El don de ir No lo sé O sea A mi me apetece mucho Como viajar Soy muy viajerillo Y me gustan Muchos sitios Tengo muchas ganas De moverme Por ejemplo A Irlandia O sea Que hay sitios Como que me apetece Ir a ver Y gente con la que Me apetece encontrarme Me apetece encontrarme Mucho Con Por ejemplo Mongolia Me parece que Tienes un país Muy interesante En el sentido De que tiene que haber Gentes muy rurales Muy nómadas Todavía Algunos Nómadas Y que puede ser Muy interesante Y ver como trabajan Esa parte Y tal Eso puede ser muy chulo Pero es que Leganés Yo vivo en Madrid ¿Vale? Entonces Perdóname que sea tan localista Leganés Que está aquí al lado Es casi un barrio De Madrid Pues es un barrio O yo que sé O Alcobendas Pues me parece Que tienen que ser Sitios fantásticos Donde poder ir Lo que estaría bien Es poder empezar A ir Hombre con alumnos Porque es que estoy Cansadísimo De que no se pueda Uno mover De que la Mascarilla De que A ver si conseguimos Esto Que es que se Solucione de una vez ¿Verdad Rosa? Estamos cansados Estamos cansados Y pero bueno Que todavía nos queda Mascarilla nos queda Para tiempo Pero si Ganas de salir De por lo menos Lo que tú dices Yo creo que si algo Nos ha puesto en evidencia Esta pandemia Que podemos Yo he descubierto Mi entorno Mi ciudad Mi provincia Al no poder salir De aquí He descubierto sitios Que desconocía Y también habrá Que verle lo bueno A toda esta situación Y es que Al estar encerrado En nuestro entorno No nos ha quedado Otra que descubrir Más allá de lo que Conocíamos ¿No? Sí 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 Bueno Así que Me apunto Me apunto Si veas a China Ya sé a quién escribir Juanjo Ya te escribiré No 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 Yo te digo A quién tienes que escribir Si yo no soy nada Esparto Yo solo fui allí Y me encontré Con una realidad Que dices Madre mía Qué difícil Qué diferente Es nuestra cultura Pero nada más Sí Y te abre los ojos Y a disfrutar Y ver Qué bueno Qué maravilloso Es la diversidad De las gentes Y lo que se aprende Viajando Sí Pues bueno Juanjo Muchísimas gracias Por estar aquí hoy De verdad Gracias por aportar Tanto Tus libros Que son maravillosos Para mí son referencia Y nada Darte las gracias Por estar aquí Un ratito conmigo Tomando este café Y nada Espero vernos en las redes Espero que pronto Nos veamos en persona Que no pasen tantos años Y gracias 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 a ti Enhorabuena Por ese pedazo De podcast Que tienes Que hay que recomendar A todo el mundo No Porque es verdad No Fantástico No Qué bueno Que se hable de educación Que se hable Con tiempo ¿Verdad? Sí Que siempre Parece que los mensajes Tienen que ser rápidos ¿No? Con tiempito Y enhorabuena Y dale duro Dale duro Porque Estás haciendo una labor Que hay que apoyar A muerte Gracias Mil gracias Un beso Juanjo Un beso Un besazo Bom Música 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 Gracias por ver el video.